El expresidente Rafael Correa menciona que tienen miedo que él regrese, le manda un mensaje fuerte a la fiscal Diana Salazar y también al presidente Novoa. Por cierto amigos, esta semana pueden ocurrir muchas cosas ya que Henry Kronfle dejó la presidencia de la asamblea momentáneamente nomás. Recuerde que si quiere estar informado debe estar suscrito al canal y seguirme en la página. A continuación las palabras del expresidente Correa, ponga también su me gusta para que este video llegue a más ecuatorianos. Las orquídeas, los pajaritos, el paisaje impresionante. Mire, gracias a Dios ganamos y gracias al pueblo ecuatoriano ganamos las elecciones seccionales de febrero de 2023. Usted mencionaba a Pavel, a Juan Cristóbal Lloret, alcalde de Quito, Juan Cristóbal, alcalde de Azuay. Ellos son militantes de la Revolución Ciudadana. Aquiles Álvarez es cercano a la Revolución, simpatiza con nosotros, amigos. Se ha portado muy bien, es un gran alcalde, pero no ha sido militante. Pero obviamente eso es la respuesta a los que siempre dicen, tienen que aligarse, tienen que ampliar espectro político. Y eso es lo que hacemos, pero es palo por lo que boda, es palo por lo que no boda. Entonces, en todo caso, Aquiles no es un militante, es un aliado, pero un gran aliado. 7.32 minutos. Habilitemos conexión para dar paso a nuestro compañero, el doctor Jairo Gavilanes, en la capital. Gracias, compañeros. Un saludo cordial para usted, economista. Gracias por aceptar siempre esta entrevista. Me gustaría seguir con ese análisis, en este caso, sobre todo en temas de institucionalidad del Ecuador, del país, o la falta quizá de institucionalidad. Recordando brevemente que muchas de las autoridades de las hoy instituciones fueron nombradas por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Y, por supuesto, tenemos allí algunos ejemplos de aquello, un Consejo Nacional Electoral con autoridades que no han sido renovadas, un Consejo de la Judicatura que, por supuesto, muestra o sufre cambios cada meses. Y, por supuesto, muchos de sus locales han sido incluso involucrados en temas penales. Y, por allí, también una fiscal general del Estado que, para muchos, tiene una mirada selectiva. ¿Qué decir de aquello? Estas son las autoridades que tiene el país. Estas son las autoridades nombradas por el Consejo de Participación Transitorio. Y, por supuesto, que hasta el momento, después de transcurrido tantos años, economista, seguimos viviendo aquello. ¿Cuál es su apreciación? ¿Cuál es su análisis? ¿Cuál es su criterio? Un saludo para usted. Gracias, Airo, por su pregunta. No sabía que se iba a hablar también de Quito. Así que un saludo a la carita de Dios, a la capital. Muchas gracias nuevamente por esta oportunidad. Mire, ha sido sistemática la destrucción de la patria. Algunos no relacionan causa con efecto. ¡Oh, qué bien que hayan metido presos a glas! ¡Qué bien que en la consulta popular se tomaron todos los poderes! ¡Qué malo que estamos viviendo! Que sin Estado de Derecho vamos a llegar a lo que estamos. No hay confianza mutua, no hay institucionalidad, no hay jueces. Mire que Saquicela, presidente de la Corte Nacional, fue el juez que estuvieron con él al general Arau. No sé por qué, pero buen provecho general. En todo caso... Y un inconveniente tenemos precisamente con la entrevista anterior. ¡Venga la bondad, señora! Sí, sí, yo olvido. Ahí estamos. Siga economista, lo estamos escuchando. Saquicela dio la libertad, no es que lo liberó a Rasquiña, en el filo chanero. Declaró la inocencia en recursos de revisión, lo que acaban de negar en la asamblea, porque nos puede favorecer porque la vamos a ganar a todo nivel internacional. Es lo que aplicó Saquicela con Rasquiña, revisó una sentencia en firma y lo declaró inocente. ¡Inocente! Rasquiña murió inocente. Entendamos eso. Y no pasa nada. Luego nos dejamos lo que vivimos. Esta defunción empezó con la traición de Moreno. Eso no puede pasar en un sistema democrático. Que gana con un partido político, traiciona a todos, se convierte en más vulgar neoliberalismo, empieza a perseguir a su excompañero. No pasa nada. La aplaudían porque con ciertos medios de comunicación llenaron el odio, de odio y el corazón de ciertos ecuatorianos. Luego destituyen al presidente en función y los meten presos. En un caso que ya ha sido declarado nulo en Brasil, el caso de Brecht. Rompiendo toda, todo debido proceso, rompiendo por la fuerza de las circunstancias, siempre hay nulo. Y la cereza y el pastel fue un golpe de Estado. La consulta inconstitucional del 2018, ¿no? Que pusieron a los transitorios, Trujillo, la cabeza, se declaró por encima de la Constitución. Y se tomaron rubanbeños, chimoracenses, pichinchanos, ecuatorianos. Los cinco poderes del Estado. Los cinco. Por la traición ya tenía el Ejecutivo. Por la traición tuvieron el Legislativo. Y con la consulta en Mañosa, como destituyeron a todo el mundo, 70% de la Corte Nacional de Justicia, la Corte Constitucional que no podía destituirse porque no era nombrada por el Consejo, y declararon seis meses de vacancia constitucional, ya la olvidaron. Se tomaron el Poder Judicial, se tomaron el Poder de Control Social, básicamente el Consejo de Preparación Ciudadana con los transitorios, y se tomaron la función electoral. Y estos siete años hemos vivido con cinco funciones en manos de estas élites corruptas que no les importó, lo dejaron textualmente, destruir al país por perseguir a un solo hombre. Y aquello continúa. Y no pusieron a los mejores, pusieron a los peores con tal de que nos persiguieran. Estamos hablando de Celi, estamos hablando de Saquicela, y estamos hablando de la fiscal, ¿o quién puede creer que la del peor examen iba a ganar el concurso y que iba a sacar la máxima nota en expresión oral? O la justicia selectiva de esta mujer perversa, ¿no? Donde dice que combate el narcotráfico, ¿qué narcotraficante está preso? Los que sí están presos son los miembros de Celi y Captura, los jueces que no se sometieron, y a los que quedó libre los extorsiona para que nos siga persiguiendo. Abran los ojos, ecuatorianos, nos están destrozando. Siete de la mañana con 37 minutos está con nosotros el expresidente de los ecuatorianos, economista Rafael Correa. Licenciado... Perdóneme, Jairo, la interrupción, pero antes de mi entrevista, hubo una entrevista con el general Arauz. Sí, con el general Arauz, economista. En todo caso, mi respeto. A qué hombre más valiente y cómo, gracias a Dios, el tiempo le ha dado la razón, porque cómo se enfrentó al lazo, cómo se enfrentó... Eso queríamos consultarle, economista. ¿Cuál es su criterio? Eso queríamos consultarle, su criterio. Todo lo que denunció a Arauz en su momento... Mire, esto no ha sido casualidad, ha habido complicidad, esa es la gran diferencia. El crimen organizado probablemente ha habido siempre en Ecuador y en todas partes del mundo, pero por primera vez se ha infiltrado el Estado. En 2017 le dieron las cárceles al crimen organizado y está más que comprobado. Esto quería ser un escándalo que dé la vuelta al mundo, no pasa nada porque la prensa lo oculta. Moreno le dio la cárcel, al menos de Guayaquil, a la delincuencia organizada. En lugar de clasificar a los prisioneros por mínimo, medio, máxima peligrosidad, clasificaron por chonero, tiberones, los lobos y les dieron pabellones. Y de ahí han dirigido el crimen organizado. Luego debilitaron la unidad de análisis financiero, UAFE. Si usted quiere combatir el crimen organizado, no necesita Rambo, necesita Chelo Holmes. Por ejemplo, la ruta del dinero. Eso es la UAFE. Unidad de análisis financiero. Tiene entidades análogas en todas partes del mundo. Liliana Salazar en 2018 fue nombrada directora de la UAFE. La demantelaron para no poder detectar los movimientos de dinero. Incluso había informes que involucraban al Banco Buayaquil y otro banco manavita en el lavado de dinero. Todo lo taparon. Luego pues hemos visto cómo el caso del narcotráfico más importante en la historia del país, León de Troya, lo archivaron. Gracias a Dios, policías valientes denunciaron el archivo. Los votaron a esos policías. Liliana Salazar ordenó el archivo. Y luego ya no le quedó más remedio por el escándalo que continuar con el caso, pero lo cambiaron de narcotráfico a tráfico de impudencia. Es decir, un delito menor. Claramente hay complicidad de instancia del Estado, del gobierno de lazo, del propio lazo de Liliana Salazar con el crimen organizado. Pero está más claro que el agua. Economista, permítame habilitar micrófono también para la participación del licenciado Hernán Aguilar. Como si esto fuera poco, Varela ya también en los chats de Norero totalmente involucrada, la madrina. Y esa era la comandante de policía, puesta ahí por rumbo, se me viene. Muy bien, economista, un gusto saludarle. Buenos días. En esta parte de la entrevista voy a referirme a temas locales, principalmente sobre la reactivación económica de la silla del acento en relación al funcionamiento del ferrocarril, que recordemos que su gobierno se reactivó. ¿Cuál cree usted que es el camino para dinamizar el turismo y la economía acá en el territorio ecuatoriano? Que me quiere hacer llorar. Para mí el ferrocarril era uno de los proyectos más queridos por los simbólicos, lo del faro, pero además porque era una atención turística a nivel mundial. Ah, era deficitario. Eso es lo que no se entiende. El desarrollo es un arte. No todo se puede medir por rentabilidad financiera. ¿Cuál es la rentabilidad financiera de la columna, el monumento en el Parque Maldonado de Uruguay? Como no tiene rentabilidad financiera, no hay que hacerlo. El ferrocarril era un símbolo, pero además, claro, él mismo, el ferrocarril en sí mismo, tal vez era subsidiado. Pero todo el turismo que atraía, que después iba a Cuenca, después iba a Quito, después iba a la Galápagos, debaba mucho más de lo que nos costaba, sino que no lo recibíamos directamente como gobierno. Pero esa es la visión del estadista, el todo, no solo el alfar. Mataron por segunda vez el ferrocarril de Alfaro. Le hicieron un daño enorme a toda la ruta, por ejemplo, a la UCI. Eso era una maravilla. La estación, la calle de Alfaro empedrada, con pajarón, era mágico. Lo destrozaron y también le hicieron un gran daño a Ruanda. Con todo cariño, uno no hace esto por ser reconocido, pero sí de carne y hueso. No nos ha ido nada bien en Chimborazo, en Tungurá, o en las últimas elecciones. Y no lo entendemos, porque quién hizo más que por ello. La primera carretera, tal vez, concreto, fue la Payatanga. Ahora destrozada totalmente. Todas las obras que se hicieron, pero bueno, respetamos mucho la decisión del pueblo chimboracense, tungurahuense. Pero obviamente hay que rescatar ese ferrocarril, que es una extracción turística a nivel mundial y que puede ser subsidiar el ferrocarril. Pero todo eso se llama externalidades económicas. Todas las externalidades positivas que generaba, rentalizaba, eran muy rentables socialmente, aunque para el gobierno financieramente no era rentable. Pero eso no se entiende. Y ese es el arte del desarrollo. Con respecto a Tunguráhuac, el propio Chimborazo, si alguna provincia fue beneficiada con estas políticas, fue la provincia de Tunguráhuac. De unas provincias más industrializadas, per cápita, de todo el país. Y nuestras políticas eran de fomento a la pequeña, mediana industria. Protección de la producción nacional. Ahora se están firmando tratados de comercio con todo el mundo, lo cual va a aniquilar la producción nacional. Pero nuevamente, ¿no? Como que si por la manipulación, desinformación, qué sé yo qué factor, tampoco hemos tenido buenos resultados en Tunguráhuac. Obviamente hay que rescatar esa producción, esa producción de pequeña, mediana industria, nuestra producción agrícola, que es Tunguráhuac, Chimborazo, toda la Sierra Central. Y el Estado tiene capacidades para eso. Tiene capacidad para crear demanda para los productos nacionales. Por ejemplo, con desayuno escolar, financiando ese desayuno escolar en mayor medida, que todo eso está minimizado, y priorizando los productos de pequeños agricultores, en este caso, de la Sierra Central. Por ejemplo, productos lácteos. Siete cuarenta y dos minutos, economista. Invitamos también a la licenciada Melanie Sánchez, quien participa con nosotros. Expresidente, buenos días, bienvenido. En relación a la consulta popular propuesta por el presidente Daniel Novoa, próxima a ejecutarse el veintiuno de abril, ¿es necesario acaso llevar a las urnas a los ecuatorianos en base a las once preguntas planteadas por el Ejecutivo? Usted lo ha dicho, Melanie, en su pregunta está la respuesta. No es necesario, no es absoluto. Es una campaña anticipada de Novoa y no hay derecho, no es responsable. Mientras se acaban de reducir 90 millones a las universidades públicas, y entendamos, cada vez que se habilita algo no público, se beneficia algo no privado. Si debilitan los hospitales públicos, se benefician las clínicas privadas. Si debilitan las escuelas públicas, se benefician las escuelas privadas. Si debilitan las universidades públicas, se benefician las universidades privadas. Ah, pero son de fines de lucro. ¿Quién come ese cuento? Son, en realidad, de lucro sin fin. Mientras se reducen, con las excepciones de 100, mientras se reduce 90 millones el presupuesto de las universidades públicas, se gasta 62 millones en una consulta absolutamente innecesaria. No hay derecho, no hay responsable. Gran parte de las preguntas que las cambiaron, acuérdense, si era tan importante, ¿cómo se empieza con 11 preguntas? Ahora son nueve preguntas totalmente diferentes. Se demuestra que están improvisando en un acto de demagogia. Y gran parte de las nuevas preguntas ya se podrían resolver con las reformas del COIP. Ese fue uno de los factores por el que boicotearon esas reformas del COIP para no dañar la consulta de Novoa. Pero ese no daño, nos cuesta 62 millones de dólares. Realmente no hay derecho. La consulta es absolutamente inoficiosa, innecesaria, y es la campaña anticipada de la reelección de Novoa. Siete cuarenta y cuatro minutos. Economista, yo quiero consultarle también al empezar este informativo. El doctor Jairo Gavilanes desde la capital hacía un análisis y hablábamos sobre la falta de oportunidades y la gran cantidad de jóvenes y de ecuatorianos que quieren salir del país. Quizás para en algunos sectores podrán decir acá estamos mejor, vivimos una estabilidad, pero la realidad ha sido palpada por quienes aún no tienen trabajo, por quienes aún han salido de las universidades y no pueden conseguir algo para poder mantenerse en el día a día. ¿Cuál es su reflexión, economista? Mire, lea a mi cuenta X, ahora se llama, ¿no? Lo que era Twitter. Acaba de retuitear un tío, un señor que no conozco, porque a mí me gusta algunas veces leer los comentarios, hay muchos troles insultando. Pero cuando hay gente real con problemas, me gusta apoyar. Que decía, mis dos hijos se migraron en la Universidad Católica. Han tenido, han estado contratados por servicios profesionales haciendo trampas porque son de planta, sin seguridad social, sin beneficio, y los dos quieren migrar. Ese es el desangre que vive el país, por el incumplimiento de la ley, por la falta de crecimiento económico, por la falta de políticas sociales. Mire lo bien que nos iba del 2007 al 2017, la gente regresaba al país. Venían extranjeros, ¿no? Vinieron muchos españoles con la crisis de la hipoteca a ser profesores. De todas partes del mundo, teníamos hasta África, Asia. El país era destino de recepción de cerebros. Hoy es fuga de cerebros y el daño es enorme, enorme, porque el poco talento humano que tenemos, porque no es que tenemos una masa crítica de talento humano, se lo está viendo el país. Mis dos hijas, ¿ya? Se me graduaron en el Isla con la MIS, del Colegio Bicultural Francesa. Prácticamente todos sus compañeros salieron, cargaron unos 4 o 5 las dos promociones, una tía de 30, otra de 27. Ninguno ha regresado al país, ninguno. Ninguno quiere regresar por la falta de oportunidad. El daño que le han hecho es inmenso. Hay que recuperar el Estado de Derecho, hay que recuperar una verdadera democracia, hay que recuperar la igualdad de oportunidad y obviamente hay que recuperar la economía. Y eso no se hace con la defensa como firmando Tratado de Libre Comercio de Dios, de Siniestras, sino con políticas de fomento industrial, de fomento agrícola, creando demanda para nuestros productos, incentivando el empleo nacional. Existe. Doctor, en la capital, por favor. Muchísimas gracias. Economista, es importante referirnos a los servicios de infraestructura dentro del país. Muchos de los medios de comunicación afirman, en la época del presidente Correa se inauguraban dos hospitales simultáneamente. Ahora no vemos algo parecido desde hace rato. ¿Qué es lo que sucede en cuanto al sistema de salud? ¿Qué es lo que sucede en cuanto al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? ¿Qué es lo que sucede a temas que de verdad preocupan los ecuatorianos y que no se han regresado a ver hace rato? Porque quizá la inseguridad acecha, porque quizá algunos temas que preocupan son álgidos, pero también hay otros no menos importantes. ¿Qué decir de aquello, economista? Esencialmente es un país pésimemente administrado. Se han pasado siete años tratando de legitimar todo lo que hicimos, pero estamos a la vanguardia de todo. La infraestructura, revisa, acabo de mandar un ranking, nos ponían unos años en segundo lugar, otro año en tercer lugar y en vialidad en segundo lugar, cuando antes teníamos de las peores realidades, de los países que más reducía pobreza, más reducía desigualdad, de los países que más avanzaba en educación, de los países con más atractivo turístico, bueno, de los programas de becas más grandes del mundo con respecto al PIB. Éramos ejemplos de todo lo bueno, ahora somos ejemplos de todo lo malo. Eso es mala administración. Siete años se han pasado tratando de desmerecer esto. Que altos precios del petróleo, Lazo lo tuvo más alto, que toda la corrupción sobreprecio, no hay un juicio sobre precios, los reajustes de contratos. Un contrato costaba 100 originalmente y porque había que hacer más movimiento de tierra que costaba 120, la prensa lo posicionó como sobreprecio, eso no es sobreprecio, sobre costo, reajuste de contratos, perfectamente legal. ¿Por qué no dicen lo mismo del metro de Quito? ¿Por qué no dicen lo mismo del tranvía de cuenca? Y así nos han manipulado y mucho en Chimborazo y mucho en Tungurabo. ¿Usted cree que si fuéramos corruptos me tendrían que condenar por influido psíquico? ¿O tendrían terror cuando se den los dictámenes internacionales aplicándolos en Ecuador? Somos los corruptos que buscamos que revisen los tribunales internacionales en nuestros casos y los supuestamente honestos que nos persiguen son los que no quieren que se revisen. Las cosas son demasiado claras para gente que se ha engañado. Hay siete años hasta que no servían para nada de creer el enfante blanco. Acuérdense todo lo que dijeron de Coca-Cola Sinclair y Coca-Cola Sinclair es la que está salvando la electricidad de la economía nacional. Siete años han estado tratando de legitimar la década ganada que nos puso a la vanguardia de América Latina y ejemplo para el mundo. Pero ahora la desgracia que vivimos es fruto de la mala administración. No han tenido malos precios del petróleo. Han hasta aumentado el impuesto. Han duplicado, triplicado la deuda. ¿Dónde está ese dinero? Nosotros invertíamos, éramos los campeones regionales de inversión pública. Llevamos a invertir 14, 15% del PIB e inversión pública. Con un lazo del 2023 fue 0.25%. 0.25% la inversión pública efectiva no la presupuestada la que se ejecutó. Eso no alcanza ni para reponer lo que se dejara. Es decir, no estamos reponiendo ni el capital que se está desgastando cada año y esa es una de las fuentes de crecimiento. Eso significa que vamos a crecer mucho menos en el futuro. Sin inversión no hay crecimiento. Puede venir por adelanto tecnológico pero esencialmente por inversión. Y esa inversión pública prácticamente es inexistente. Entonces, ahí tiene la respuesta. La respuesta es sencilla. Pésima. La administración del país más fundamentalismo ideológico, más odio político, más alta dosis de corrupción. Porque cada vez que va mal algo en el sector público, algo en el sector privado se beneficia. Miren, no tenemos ni correos. Estados fallidos, los más pobres del mundo han dejado de tener correos. Con el neoliberalismo, con Moreno Lazo, se quedó sin correos. Es algo increíble. En verdad, difícil de imaginar. Presidente, importante poder consultarle sobre el tema político-electoral. Hay ciertos precandidatos que, por supuesto, ya comienzan a proponer algunas ideas. Entre ellas, Pedro Granja manifiesta la posibilidad de eliminar estos sueldos vitalicios a expresidentes. Se habla también de revisar temas que conciernen al Banco del IES, al BIES. Por supuesto, tenemos la presencia también de Carlos Rabascal allí, que dice trabajar por el progresismo. Y, por supuesto, también la última noticia que está en boga precisamente es la presencia del señor Leonidas Issa como un precandidato. ¿Qué decir de aquello? Quizá las izquierdas están allí, no se han unido a lo largo de los años. Más bien, esa es la idea de los ciudadanos, esa es la percepción de los ecuatorianos. ¿Qué decir de aquello? Estamos en un gobierno transitorio, en el 2025 de febrero estaremos nuevamente en las urnas y al parecer se está dispersando un poco más el tema de izquierdas y quizá eso pueda endurecer o agrandar la posibilidad de que nuevamente llegue la derecha economista. ¿Usted cree que porque alguien se proclama de izquierda de izquierda y la gran propuesta de eliminar los celdos vitalizos de los presidentes y que eso resuelve el problema del país? Ese puro demagogia, ese puro golpe de impacto. No hay todo el derecho de lanzarse granja, granja, como se llame, rabascada, isa. Pero yo creo que es muy prematuro para hablar de esto más aún nada la situación del país, la inseguridad, el invierno tremendamente fuerte, que se sabía que iba a ocurrir, no hicieron absolutamente nada. Sabíamos que teníamos inseguridad, hablaron en Blanc Félix, que fue una gran farsa. Sabíamos que se venía el fenómeno del niño, al menos un invierno extremadamente fuerte. No desasolvaron, no limpiaron causas, no hicieron no, hoy Chón está bajo el agua y nos quieren echar la culpa cuando no desasolvaron los ríos. Entonces, yo creo que no es el momento para hablar de candidatura, nosotros seguiremos trabajando responsablemente por el país, en un momento oportuno pues se presentarán las candidaturas de la Revolución Ciudadana. Economista, ¿tiene algo? Sí, una consulta economista, por favor. De todo lo que hemos conversado en este diálogo, en esta entrevista, ¿qué podría usted destacar de lo que al momento viene haciendo el presidente Novoa acá en nuestro país? Bueno, como le dimos en un inicio, fue un acierto sacar las Fuerzas Armadas que siempre se pudo hacer porque recuerden que por demagogia no le importó destrozar al país, están irresponsables, no le importó destrozar al país con tal de hacer daño a Correa. A nosotros no nos destrozaron, pero sí destrozaron a su propia patria. Recuerden que convencieron a la gente con sus medios de comunicación hegemónicos de que no podían sacar las Fuerzas Armadas a las calles por culpa de la Constitución de Correa, de la ley de Correa. Llegan y resulta que sí se pueden sacar. Eso es un acierto, lo apoyamos enseguida. Otra cosa es que aprovechándose de esa crisis interna de la guerra contra estos grupos terroristas, nos quieran utilizar el lenguaje del presidente. Perdonen la expresión, pero así lo dijo él. En tu cara, por ejemplo, tres puntos más del IVA, cuando en campaña dijeron que no lo iban a subir. Es más, nos acusaron a nosotros de que lo íbamos a subir y cuando es obvio que no es para la guerra interna, sino para la crisis de la finanza pública es que si hay crisis. Eso se sabía en campaña, entonces, ¿por qué mienten? Y sobre todo para lograr un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Que es un acierto, obviamente, pues acá las Fuerzas Armadas no nos engañaron. Todo lo bueno que estamos viviendo es el gobierno de Novoa, son las Fuerzas Armadas que son muy profesionales. El acierto de Novoa fue permitir que salgan a las calles a combatir la delincuencia y a apoyar a la policía. Pero aquí el mensaje, siempre se pudo hacer. Y chimboracense, pichinchando, no es verdad que le dijeron que no se podía hacer, es verdad o no que le dijeron que no se podía hacer por culpa de Correa. Esa es la mentira, esa es la irresponsabilidad que hemos vivido todos estos años. Economista, muchísimas gracias por estos minutos. Mensaje final para el Ecuador y la provincia de Chimborazo, por favor. Bueno, siempre trato de acabar con un mensaje positivo, pese a lo duro de la realidad. Yo mismo trato de convencerme de aquello porque si nos vamos a ganar por la desesperanza, todo está perdido. Yo creo que soy un idealista con los pies bien puestos sobre la tierra, creo que soy un optimista enfermizo y creo que eso sí sea contarioso, la enfermedad del optimismo pese a la dura realidad. Sabemos que vivimos momentos horribles, una verdadera tragedia nacional. De ser el segundo país más seguro de América Latina a estar entre los cinco más peligrosos del mundo. Yo no he visto una destrucción tan rápida de un país y tan profunda en época de paz sin bloqueos, sin sanciones. Nos han destrozado por nuestras manos hasta recuperar la paz. Y es tan fácil como esto. ¿Cuándo vivas mejor? ¿En esta tragedia? En el 2007 al 2017. Así que, chimboracense querido, cunguragüense, pichinchano, ecuatoriano, si vivas mejor en el 2007 al 2017 a retomar ese proyecto que tanto bienestar nos dio a recuperar junto la paz. Muchísimas gracias, economistas. Será hasta una próxima oportunidad. El economista Rafael Correa, expresidente de los ecuatorianos, estuvo con nosotros a través de la mega 90.5 en cadena con Radio Sensación 102. De momento, eso ha sido todo, amigos. Y nos vemos en un siguiente video. Los espero.